Mira pues, que la luz que en ti hay, no sea oscuridad. Hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor, y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿Quién nos ve? o ¿Quién nos conoce? No participeis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Testificando al mundo las buenas nuevas de salvación. Testificando al mundo las menos las altruinas. Testificando al mundo para esconder sus funcionamientos.